Bienvenido mi gente a un vídeo más de R Swagg, el que lo que con que lo que tenemos la pampara prendida Bueno mi gente hoy quiero hacer algo diferente en el canal y quiero ver si le gusta esta categoría en el vídeo Voy a hacer un vídeo diferente, voy a hacer historia de vez en cuando y cosas que me han pasado a mi y cosas que le han pasado a amigos míos El vídeo de hoy se trata y nada más y nada menos Cuando caí preso mi primera vez Si, mi primera vez cuando caí preso me llevaron en la patrulla y yo así Oigan, si ustedes supieran como pasó esta vaina, esto no tiene final, esto tiene el de la pampara Miren, si, pero ya que estás aquí no olvides suscribirte, darle like y compartir el vídeo Ok, vamos a ver hasta donde llega este vídeo, este tipo de contenido si les gusta para relajarnos Y quiero probar algo nuevo, a ver si se me da bien Bueno mi gente, no olvides suscribirte, activar la campanita, dale like y suscríbete al canal Vamos allá, ahora vamos con lo que vinimos Bueno mi gente, volvimos de nuevo con el Real Flow y venimos con la historia Mi primera vez cayendo preso ¡What the fuck! Eso no tiene madre Ok, miren, mi primera vez que yo caí preso Fue yo estando con, creo que eran 14 o 15 años Sí, 14 o 15 años mi gente Yo era un pichón, un jovencito, un adolescente ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que había una tipa que yo estaba atrás de esa tipa Ustedes saben cuando tú estás atrás de una tipa, vuelto loco Que esa tipa es la que te gusta, de la escuela y la clase y la vaina A la tipa me encantaba Pero ¿qué pasa? Había un problema La familia de la tipa era muy complicada Era, tú sabes de esa familia recta, así, estricto El papá no bebía, el papá era... No era cristiano, pero parecía cristiano Realmente ¿Qué pasa? Me voy a reservar el nombre de la tipa Se va a llamar La Tipa Clásico Diablo, qué duro yo soy Gracias, gracias Profesional, buscando nombres La Tipa Nos veíamos en la escuela ¿Qué pasa? Era mi primera vez yo estando en un colegio Y yo veía mucho la tipa y la tipa me miraba a mí Mi primer día y llego yo muy a la escuela Muy educado, tú sabes Y como chico malo, yo vengo de la escuela pública La escuela del gobierno Donde se pelea, se da trompa, sillazo, pata Guerra de gravilla Problema Oye, problema, problema, problema Eso da problema por todos lados Pero Mi papá y yo Llegamos a un negocio Yo tengo un hermano Y mi hermano Era Este es tremendo Mi hermano Tremendo, tremendo, tremendo Que me voy a reservar el nombre Vamos a poner Gazú Porque yo le digo Gazú Mi hermano Siempre me había metido en lío Y peleando Y a cada rato y cada vaina Y mi papá me decía No, que tú vas para el colegio Que tú vas para el colegio Yo estaba atrás de esta tipa Desde el barrio Y yo vivía Que lo que es Dime, a ver tipa Dame la luz Como tú estás Dame la luz En buen dominicano Significa como tú sabes Dime, a ver Como tú estás Que vamos a hacer O sea, dame el flow Que lo que el piquete Y yo lo que ya tú sabes ¿Qué pasa? La tipa tú llevas en colegio Y la familia El ser de familia fina Yo no soy de familia fina ¿Entiendes? Yo no soy de familia fina Yo con la edad de 15 y 14 Yo me da mi jubi Mi borrachera Eso sí, callao Ay, papi Cuando vea esto Nada, ¿qué pasa? Yo siempre vi el malo coro Yo tengo un coro ahí Que es el Bloque 24 Lo voy a dejar así No voy a dar nombre Que es un coro, tú sabes De joder mucho con mujeres De bebé mucho De tenta la fiesta De tenta locana Y azarando Y jodiendo Para ir para abajo Entonces nosotros Éramos como populares Pero en el sentido De barrial Que el barrial Es como que En el bajo mundo Así Fuá, fuá Que nosotros ligábamos Por ahí y por allá ¿Qué pasa? Que esta tipa Me gustaba pila Y yo para poder Hablar con la tipa Yo tenía que esperar Llegar colmado Sí, el colmado No sé si tú En tu país Como se llame En la bodega En Estados Unidos Le dicen bodega Que es donde venden A huevo Pollo Habichuela Arroz Aceite Y todo eso Son bodega Yo te voy a poner Una imagen ahí Manga esa imagen ahí Eso es un colmado En República Dominicana Yo soy dominicano ¿Qué pasa? Nada Todo bien La tipa La única oportunidad De que yo podía Hablar con ella Era cuando yo iba Para el parquecito Que quedaba como Como uno Unos Veinte Veinticinco minutos De donde yo vivía Que se llama Andrés El barrio Perdón Y yo cogía para ella Y para solita Atra hablar de la tipa Pero en el barrio Viviendo cerca Yo no podía Hablar Ay Si el papá me veía No sea así Dígame a ver Romero ¿Cómo te está? Cuidado con la pollita Ya tú sabes ¿Qué pasa? Que yo Pues muy respetuoso Porque mi papá Es un hombre muy respetuoso Y para evitar los problemas Mi papá me decía Oye lo que te voy a decir a ti Óyeme bien Lo que te voy a decir Yo te quiero ver Jodiendo con esa muchacha Que tú sabes Que fulano y yo Somos amigos De muchos años Y tú sabes ¿Verdad? Tú sabes No te tengo que decir Para yo no entrarte a correazo No me hagan pasar vergüenza Y ya ustedes saben Ya saben De esos pais suyos Que es así Y que ¡Fua! Pero soy ¡Chucuchuchuchuchu! Pero callado Una burla ¿Qué pasa? Mi gente Yo En el barrio Hago así ¡Pam! Y me veo con la tipe Y yo ¡Ay! ¿Cómo tú estás? Y me hago ¡Fua! Para el besito Lo buche Y la vaina Porque en el barrio Siempre hay un chismoso Siempre hay un mal Chismoso O una chismoso O una vieja Oye Siempre hay un viejo O una vieja que te ve Y yo una vez En el bloque Donde yo vivo Ahí La parte donde yo vivía Había una cancha de vaquebol Y tú sabes Que se juntaban los tigres Ahí Vagena Entonces Siempre estaba lleno de tigres Ahí Y los tigres Nosotros decimos A la gente del barrio Los varones Y la vaina Y a ellas no la dejaban Pegarse por esa cancha Pero cuando ella cruzaba Yo aprovechaba Y fue ¡Ah! ¿Qué lo que es? Vecina La tipa ¿Qué lo que es? No besito En esos tiempos Estaban los teléfonos Pero no todo el mundo Tenía un teléfono Yo con la gracia de Dios Mi papá me consiguió Un Motorola De lo Startup De lo negro Yo tenía un teléfono de eso Pero la tipa no tenía teléfono Te voy a arreglarla para sola Como tú quieres Pero te tienes que ir para el colegio Apuntate allá Digo ¿Para el colegio? Yo A mí no me gustan los colegios Mi don Me va para el colegio Y yo te voy a dar los cuartos Que tú me dijiste Para arreglarla para sola Digo Bueno ¿Y cuánto que usted me va? Que voy a dar para que la arregles Y yo Sí, se fue Le digo Pero un año nada más No voy a ser más de un año Me dijo Que sí, está bien Me apunté en el colegio Ay, muchacho Estoy yo atresando Desde que llego allá al colegio Ubico mi tipa Ubica Y una vez Aprendo los satélites Blanco a la vida Yo no le dije nada a la tipa Yo me inscribí en el colegio Bajamos para allá Fum, fum Yo bajaba en el transporte Porque el viejo me mandó A arreglarla para sola Como yo quería Tú sabes Para que corriera Ran, 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 ran Ran, ran Planchao Para andar La vaina bien Ya yo En la guagua del colegio Y antes de entrar al colegio Ya yo me imaginaba Yo con mi tipa allá atrás Trayéndola día allá Capándome Tú sabes Robándomela Yo me imaginaba Trayéndola día allá Monta allá atrás Porque la tipa Tiene una vaina bien Tú sabes Un Un Heavy Un bumper bacano Yo me imaginaba Esa tipa allá atrás Yo dando la pala Y esa tipa con un pelo Que ya tú sabes Por la cintura Digo Bueno Aquí es Nada La tipa Nadie en el barrio Le hacía el coro Porque la familia Bien complicada Bueno Nada Me voy yo Mi primer día en el colegio Entro normal Papá Yo entré como Yo vengo de una escuela Ratatá Que dan machetazo Dan patada Pedra Trompada Botellazo Y de todo Y sillazo Pago en un colegio Me siento allá atrás Parezco un delincuente Yo me siento allá atrás Y nada Como cambia la vida Mi gente Yo agarro Pan Y cuando salimos a recreo Me le tiro a la tipa Fu 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 Y la halló por ahí Vivo Veo par de panamillos Que estaban ahí Y digo Pada acá Tú no conoces fulana Fu 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 Ah si mira Ella está ahí En primero Y esla Qué pasú Pacu wow Y para allá Cuando trato de ubicarla No la hallé La tipa El papá La llevaba Pero ella venía En la guagua Yo cuando me monto en la guagua Yo me veo con esa tipa de Efei a Fei, mi loco La tipa me entero que tiene novio Tiene un novio la tipa en el colegio Pero que nadie sabe en el barrio De cocotado ahí mismo como un bombillo No mierda, que trote Que trote ¿Ya? Todo bien ¿Qué pasa? Que la tipa me vio ¡Ey, fulano! ¿Cómo tú estás? ¡Ey, cómo tú estás! ¡Bien! ¡Ah, ese es mi novio! ¡Cáblo, loco! Eso fue una puñalaza Como que me lo hicieron así para dentro Y después como dos veces más Digo, ¡qué lo que es mi hermano! ¿Cómo tú estás? ¡Bien! ¡Ah, bien! Lo conocí Bien Me siento en mi silla Y ahí yo tiquillado Yo tiquillado lleno de odio Yo quiero agarrar la silla, arrancarle Y darle siete sillazos al tigre ¡Real! ¡Ay, señor! Vaina que le llegan a uno en la cabeza ¿Viste? Bueno Agarro yo, ¡pam! Digo, bueno, está todo Sigo haciendo coro con la vecina Pero ahora nos vamos Y nos vemos ¡Ah! ¡Fu, fu, fu! Ya Yo Porque como te digo Yo me veía con él Y le daba su besito Pero yo no sabía que tenía novio Porque nadie sabe nada de esa tipa ¡Real! Nadie sabía nada La historia del barrio Nadie sabía la historia de esa tipa ¡Ah, bien! Pasa un par de días Pasa la primera semana Pasa la segunda semana La tipa me dice Mira ¿Qué es lo que? ¿Qué tú haces? Yo voy para la tía mía Que vive de aquel lado de la pita Hago una fiesta Baja para allá Digo ¿No hay problema con tu familia? Me dice No, no, no Baja para acá Y yo Bueno, está bien Bueno, digo Tato Cacho Voy con mi papá Porque yo siempre he trabajado con mi papá en el negocio Y yo trabajé esa semana como nunca Y papá me dice ¿Qué es lo que tú quieres? Me dijo Digo yo No, Dan ¿Tú quieres algo? ¿Qué es lo que tú quieres? Digo No Lo que pasa es que hay una fiesta ¿Usted se recuerda de... ¡Ay, muchacho! No, no, no me hagas eso No me hagas eso Yo te he dicho a ti Que con esa muchacha no me relajes Tú sabes que ese hombre es enredado Yo soy enredado Y nos vamos a terminar matando Digo, Don Pero no es así La tipa en verdad Mijo Yo te conozco Eso es vaina pasajera Tú me vas a desinvolucrar en un lío ¿Cuál, muchacho? Digo, no, Don Esa muchacha me gusta De verdad ¿Tú estás seguro? Sí Yo te he dicho a ti Que por la casa donde uno vive No come gallina Coma en barrio ajero Pero no coma por donde usted vive Porque cuando vengan a visitarlo Va a ser un problema Digo, no, Don Olvídese de eso Tranquilo Está bien Está bien ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Digo, papi ¿Y usted cree que es dinero? Mijo, yo te conozco Tú limpiando así como un burro Que parece una aspiradora Yo sé que lo que es Digo, papi Tú sabes Dos mil pesos Dos mil pesos Dos mil pesos Para mucha gente que no va a entender Otros sí Dos mil pesos en ese tiempo Eran ¿Cómo cuánto? Como algunos Treinta dólares Treinta dólares Tienes que vale mi gente Digo, papi No, tú sabes Para yo llevarla Comelado Y baño Y tener par de pesos En los bolsillos No, 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 no ¿Cuánto tú quieres? Dos mil Digo, sí Mil, quin Te voy a dar mil Y yo, papi No, mil, no Que eso no me da Porque hay que echar cien de gasolina Casi Para rututear Tú, tú varón Tú, le Tú va a andar por ahí Yo, no Es tranquilo En los tiempos míos Uno andaba en caballo En burro y a pie Para que usted esté claro Oye Está bien No hay problema Dios mío No te apures Yo te voy a resolver Sí, sí, sí Está bien Yo te lo doy Yo estoy haciendo cocote Cuando llegó el viernes Mi papá me pasó Doscientos cincuenta pesos Mira, mi hijo Agárrate de ahí Y ven coche, oíste Está coronado Eso es lo que hay Perdón Yo he trabajado como un animal Eso es lo que hay Está tranquilo Ahí te compras Y te vuelvo Y te voy a dar Con la misma contorra Está todo Me fui Eché cincuenta de gasolina Y me quedé con doscientos los bolsillos La ve mi tene Y toda la vaina Me puse bonito Agarré un perfume De mi papá Un Tommy Hilfiger Oye Ahí cuando papi sepa eso Me lo vacié Y así Fua, fua, fua La raja Y todo Muchach Me bañé Yo me eché menos agua Y jabón Que perfume Oloroso Arranco Me voy para allá Cuando me tomaron Prendo mi pasola La caliento Me fui para allá Llego a Andela Tipa Pum, pum La vaina La vaina se dio Nítido Tipi Yo bailamos Una bachatica Un merenguito Nítido Bacanísimo Normal Yo agarro Y pa Tú sabes Me dio frequecito Pa Le doy su besito Ay No Pero tú sabes Que la familia Es calladita Ahí Vamos para que afuera A ver Vamos a sentarnos Pero la tía Era loca Conmigo Tú sabes Que lo que es Yo estaba frío Con la tía Y yo de esos 200 Yo fui inteligente Desde que llegué A la fiesta Llevé Dos Oigan Dos presidentes De una vez Dos cervezas Bien frías Y pa Que lo que es Miente Fua Lo único Que tenía En los bolsillos Pero llevé Mis sacrificios Porque yo Quiero estar Con mi tipa Tranquilo Me senté En el patio Disparle besitos Pim de la vaina Fua Me dan Las 12 de la noche Ya me tengo que ir Arranco yo Me despido Fufufufu Me voy Cuando voy Como por Ya por 5 minutos Manejando Por ahí planchado Cuando Pa Estoy llegando yo A una luz De un semáforo Me prende la patrulla A la luz Digo Mierda ahora sí a la derecha a la derecha digo bueno viene este yo soy inteligente yo calcule diablo yo no tengo yo tengo 30 pesos los bolsillos porque esa gente lo que a las 12 de la noche gente andan buscando su comida de mi gente cuando usted salga de noche después de saber yo aprendí que yo siempre me clavaba 50 pesos en la media para no gastar lo que suena para la policía por si acaso a la derecha y parece ahí se va a dar no digo bueno yo no le he preguntado a usted nada dígame a ver qué es lo que te hace por aquí digo no yo estaba ahí de la novia mía que novia ni novia dígame súbalo yo no varón no es súbalo dije yo varón pero y la pasola súbalo con tu y paso la coño no soy yo el que sea aquí pero venga acá vamos a hablar usted quiere hablar pero usted quiere hablar adiós arón mire yo estaban de la gema mía yo lo voy a ser sincero y yo lo que tengo son 30 pesos cuánto varón pero usted no está viendo que había aquí andamos entre 5 y a 30 pesos de que lo que vamos a hacer ahora no sólo me de muchacho para arriba suba lo suba lo digo yo mierda loco y yo quería llamar mi papá porque un hombre de negocio y todo el mundo lo conoce y yo si yo lo llamo el telele telele que me van a dar hasta la semana que viene es el final yo déjame tratar de resolverlo yo digo mire varón pero agárrese de que es lo único que yo tengo yo no tengo más nada revísame la pasola revísala ay dios mío súbala súbala digo anda al diablo nada me suben la pasola en la camioneta pero yo andan atrás con un camioncito ese camioncito estaba lleno de gente eso es la perrera mi gente eso estaba lleno de gente full así no cabía la gente apretada habían brazos así por afuera y le digo yo comando pero venga acá no me haga eso pero ahí no cabe una gente y dice el comando si no cabe dale un tiro muchacho yo me subí en esa guaguita sin topar oiga andaban así oyeron así era que estaba la rejilla los brazos salían por ahí con la piel y la vaina así y yo subí a esa guagua sin topar y a nadie con ese hombre si no sube darle un tiro yo me subí de una fue enganche mi guagua muchacho digo bueno que vuelto yo soy menor de edad cállese bueno llegamos el destacamento cuando llego allá al destacamento quito los cordones pa 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 mírese la correa la cartera deje todo firme ahí las huellas digitales digo mierda yo nunca había todo preso mi gente y yo mierda cuando yo miré para allá adentro esas celdas estaban y hablo ardita sea el ser un bajo a mierda y un bajo a miedo y lleno de gente y yo mierda que voy a hacer nada entró para dentro yo nunca estado preso yo entré con mi cara de guapo como que me voy a matar con quien sea pero yo una mierda yo que soy chiquito a este edad imagínense que yo con 16 14 15 años un pipiolito y flaquito así que a mí me daban una brisa y a mí me volaba el viento así una chichigua volaba un cometa entro cuando llego allá adentro dice uno cuáles son los nuevos que llegan digo bueno yo me hago el loco dice el tipo limpieza 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 lo nuevo limpieza limpieza o quien yo a limpiar aquí adentro pero a mi imaginación digo yo coño yo a limpiar aquí adentro esta gente está como loco limpieza el tipo y en ese tipo así me dice tú menor ve acá ese tipo me agarró por el poche así ve acá digo ve creo que compadre una vez tipo cuando yo lo vi estaba todo macheteado todo puyao parecía como que vino de la guerra de Vietnam y más él andaba con Rambo matando gente el determinador y tú esa gente andar diablo le faltaban como dos dientes a trumbajo a diablo arriba me dice limpieza digo pero como así limpieza marín yo soy menor hasta de edad yo no sé ni para qué esta gente me metía en para acá dame cuarto dame cuarto que tú tienes digo yo mi loco pero si yo tuviera cuarto y no estuviera preso aquí digo así mismo en tigraja le digo yo hubiera tenido cuarto tú crees que yo hubiera caído preso hoy a las doce de la noche nadie me agarra con cuarto preso me dice coño tigre tienes razón digo papá yo no tengo ni un peso tú crees que yo con cuarto me estaba aquí no me loco porque yo no estaba ni que robando ni nada a mí me agarran preso ellos andando en la calle venían de la jeva y me agarran preso me dice coño tigre tú coño si tienes razón menos es ve a cacha para acá siéntate ahí le hizo a uno una patada quítate de ahí para darte una galleta siéntate ahí que tú sabes de eso y yo me senté ahí muchacho me senté ahí me dice tú ya me ha controlado aquí hoy el cliente dale una galleta me digo oh pues la vaina es así me digo mierda no llega un tipo y lo trae me dice él coño comero dale limpieza a ese cuando yo voy cuando yo voy te lo cae de limpieza el tipo que acababa de entrar me dice ven cómbrame ven cómbrame ven que te voy a dar limpieza la cabeza te la voy a meter en el inodoro digo el tipo loco me dice hoy es como que me no hoy es como que va la vaina el tipo viene y para voy le doy una galleta yo me quedé así yo mierda loco creo que oh una galleta digo que lo que no te dijeron que limpieza que estamos controlando aquí dice el tipo si está todo que lo que venga ahí para los pan y los cigarrillos y la vaina digo mierda si es la vaina digo está bien me dice siéntate ahí de nuevo me dice tú vienes como es así de una vez un bofetón digo ok está todo bien vengo yo y viene otro como era la 3 de la mañana y traen a otro por ahí y le digo y le digo yo limpieza ese tigre me entró a trompar y eso fue trompar y trompar que me dien y yo dándome trompar con el tipo y trompar y trompar con esa apartada muchachos eso sigue yo creo que hasta me partían como por ahí no me recuerdo no haga todo lo que hacen los demás el cuento es algo pero hay más historias si les gustó esta historia déjenme saber en los comentarios dale like comparte no olvides darle like suscribirte al canal y dime si te gusta esta parte para yo hacerla más bacana con efecto y de todo una vaina bien pero quería probar esto me salió así como déjame ver como me sale así que bienvenido todo el mundo al canal de R Swag no olvides suscribirte dale like y compartir dale like chao chao